Se nos pide resolver el sistema a continuación, y parametrizar el conjunto de soluciones mediante vectores o matrices de columnas. ¿Por qué se nos pide? Para metrizar el conjunto de soluciones, es seguro asumir el sistema. Tiene un número infinito de soluciones. Para expresar el conjunto de soluciones mediante vectores o matrices de columna, la solución se expresará. En el formulario que se muestra a continuación, donde tenemos matrices de columnas o vectores. Pero también fíjate ahora en el lejano. Correcto, tenemos un factor de Z, lo que significa que usaremos la variable Z para parametrizar la solución. A menudo usamos una variable T para parametrizar un conjunto de soluciones, pero en este caso, lo haremos. Utilizar la variable Z. Así que el primer paso es resolver el sistema. Sigamos adelante y utilicemos la matriz aumentada y luego usemos la tecnología para escribir la matriz aumentada en forma escalón de fila reducida. Observe como las ecuaciones en el formulario correcto o en el formulario estándar para escribir el matriz aumentada inicial. Porque tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, tendremos un 3 por 4 matrices aumentadas. Cada ecuación nos da un fila en la matriz aumentada. En cuanto a la ecuación 1, fila 1 es 2, negativo 3, 7, menos 11. En cuanto a la ecuación 2, la segunda fila es 4, negativa 7, 13 y menos 25. Y a partir de la tercera ecuación, la tercera fila es 6, negativo 8, 22, menos 30. Y ahora vamos a escribir la matriz aumentada en forma escalonada de filas reducidas usando la calculadora de matrices Desmos. El primer paso es entrar en la matriz. Haga clic en Nueva matriz. Cambia las dimensiones a continuación, e introduzca los elementos. Vuelva a comprobar las entradas y pulse Enter. A continuación, pulse Ref para forma escalón de fila reducida. Seleccione la matriz a entrar. Y ahora la matriz aumentada está en forma escalón de fila reducida. Ahora, observe cómo tenemos un fila de ceros en la parte inferior, lo que indica que tenemos un número infinito de soluciones. Vamos a grabar esto en nuestro trabajo. De nuevo, porque tenemos un fila de ceros en la parte inferior. Que corresponde a cero es igual cero, lo cual siempre es cierto. Sabemos que tenemos un infinito número de soluciones. Vamos a escribir la ecuación representa cada fila. La fila 1 indica una x más 5z es igual a menos 1, o x más 5z es igual a menos 1. La segunda fila indica 1 y más una z es igual a 3. O y más z es igual a 3. La tercera fila indica que cero es igual a cero, lo que siempre es cierto, por lo que sabemos que tenemos un número infinito de soluciones. Y ahora queremos parametrizar esta solución mediante la variable z. Comencemos por dejar que z sea igual a z. Y ahora tenemos que expresar. Tanto x como y en términos de z. Así que resolveremos la primera ecuación para x, y la segunda ecuación para y. Resuelve la primera ecuación para x, restamos 5z en ambos lados. Lo que nos da x es igual menos 1 menos 5z. Resolviendo la segunda ecuación para y, restamos z en ambos lados. Lo que nos da y es igual a 3 menos z. Así que ahora tenemos el conjunto de soluciones parametrizado en términos de z. Vamos a expresarlo mediante matrices de columna. Tendremos la variable matriz como matriz de columnas. O vector es igual. Usando las ecuaciones que acabamos de encontrar, sabemos que x es igual a menos 1 menos 5z. Sabemos que y es igual a 3 menos z. Y sabemos que z es igual a z. Vamos a expresarlo como 0 más z. Y ahora está bien. El lado derecho tiene dos columnas matrices mediante adición. De nuevo a la izquierda tenemos matriz de variables de columna. O el vector variable es igual. Tendremos una matriz de constantes de columna más una matriz de término de columna z. O de nuevo, podemos decir la suma de dos vectores. Así que x es igual a menos 1 más menos 5z. Y es igual a 3 más z negativa. Y z es igual a 0 más z. Y por último dar el formato solicitado, queremos factorizar la variable z de la matriz de columna del extremo derecho. Así que la matriz constante o vector constante sigue siendo el mismo. Y esta última matriz aquí en el extremo derecho, porque estamos multiplicando por z, estarán los coeficientes de z, que son menos 5 negativo y positivo. Y ahora hemos parametrizado el conjunto de soluciones mediante vectores o columnas matrices según lo solicitado. Espero que esto te haya resultado útil.